Jimin ha alcanzado un hito en su carrera musical en solitario. Su canción Like Crazy se ha convertido en la primera y única canción de un solista coreano en trastar 100 días en el ranking de Spotify Global. En una reciente impresionante muestra de popularidad continua, la canción aún se mantiene actualmente ocupando la posición número 36 en la lista. Like Crazy, lanzada como un proyecto en solitario de Jimin, ha cautivado a los oyentes en todo el mundo con su encantadora melodía y la poderosa interpretación global del artista. Desde su lanzamiento a la canción ha acumulado una base de seguidores leales que lo han impulsado un éxito sosteniéndolo en la plataforma musical más grande del mundo. El logro de Jimin es verdaderamente notable, ya que se convierte en el primer solista coreano en alcanzar este hito en Spotify Global. Su talento y carisma y dedicación han sido reconocidos por millones de oyentes y su música sigue resonando en los corazones de sus seguidores. Incluso después de 100 días desde su lanzamiento. El día de hoy, Like Crazy se encuentra en una posición del número 36. Este logro es un testimonio de amor y el apoyo inquebrantable de los fanáticos de Jimin, quienes han disfrutado y compartido la canción en todo el mundo.